¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El chileno viene para atrás y luego el toque para la izquierda, acá en donde aparece Johan que pide apoyo, pide apoyo, ¿para dónde? El toque para Meite se acomoda a intervenir en la jugada y luego viene el... El juego es a la zona de Bianchetti, el que tomó el lugar de Kiri, que es Ketty, tiene a Johan Vásquez, presión alta de Salernitana. ¡Bien! ¡Ahí está Kionberg! Johan, toca la pelota para la derecha, Castañetti la pide, el servicio al área... A ver... ¡Sí, se ganó penal! Y es totalmente cierto lo que pasa... Y viene Bonayuto... ¡Qué bien tildea la pelota Johan Vásquez, la baja con Clasmo, con Castanos, le devuelve a Koulibaly, busca el espacio para Johan. Continuamente en las salidas busca a Johan Vásquez, otra vez el mexicano, jugando atrás, la pide Castañetti, pega Nieti, tiene a Vásquez, ya juega para Johan, Johan le pega... El toque al centro, de primera, le queda un poquito adelante, Chipriota, hace el amague, juega para Piate, Johan Vásquez llega... Y en el trabajo defensivo... Lo hace, ahora Candreva, Candreva le pega... En el juego aquí para este que ingresó por el lesionado... Y a levantar el balón, a ponerlo profundo en donde Johan Vásquez... Es de muy buen nivel... Y le ganó el puesto... No... Ya decía Joel Genoa que señala, se está de regreso... Segundo... Koulibaly busca la pelota... Bianchetti la corta, Memo... Buena temporada del 18 en el medio campo... Pelota profunda... Andréva... Adelante el balón, viene con el servicio... Pero la más clara del segundo tiempo para Salernitana... Y ahora viene Johan Vásquez a la ofensiva... Mete para Castañetti... Le pega Castañetti... Luego en el desvío... Memo, Memo... Ahí arranca, evita el tiro de esquina... Baibu... A frente izquierdo... Johan... Vásquez... Toca, le pueden devolver... Ahí está... Buena opción para servicio... Dos en el área... Zayot... Castañetti... Juega para Johan... Vásquez... Ah, ok... Para que Zambia juegue por... Por un lado... Es la condición del delantero casi... Fiate, que en corto... Mismo el árbitro... Zayot... Zayot... Golazo... Golazo... Golazo de Zayot... En el área... Ah, Fiate... Se acabó el partido... Cremonese... Se va a la Serie B... Salernitana se mantiene...